... Hola, ¿cómo te llamas? Manuel Jimeno Manuel, ¿vienes muchas veces al Chocolata o eres tu primera vez? No, vengo ya muchos años ya, hija, aquí Ya llevo muchos años fuera de la horada Como 8 o 9 años llevo ¿Puedes saber cuántos años tienes, Manuel? Yo tengo 70 años y voy a cumplir 71 Pero tú eres muy joven para estar aquí en esta cola, ¿no? Coño, tengo 71, estoy jubilado, hija Esto es para los jubilados, mi amor Ya lo sé, pero cuéntame, ¿por qué vienes aquí? ¿Vienes a la chocolatada? ¿Está buena o os gusta por pasar el rato? Porque pasamos el rato y estamos casi como en familia ¿Es la primera vez que viene a la chocolatada? No, no, yo vengo, he venido hace 4 años ¿Y qué le parece que el ayuntamiento haga esto para las personas más mayores? Estupendamente, todo lo que sea gratis Ah, que es gratis, ¿no? ¿Por eso usted viene? ¿Por qué lo pasa bien? No, porque lo pasamos bien, porque luego vamos a tomar un bocadillo de calamares Y a lo mejor vamos a bailar un poquito Ah, se va a bailar, cuénteme, cuénteme, ¿con quién baila usted? ¿Cómo? ¿Con quién baila usted? Ah, yo sola, con una amiga, con cualquiera, a mí me da lo mismo ¿Que van aquí a la carpa al baile después de los chocolates? Sí, a la carpa, sí, sí ¿Cuántos años tiene usted, si se pueden saber? Ay, yo 82, cariño Pero si usted es de estupenda, está guapísima Ay, qué pena Me llamo Mariano Chomorro Mariano, ¿qué tal está el chocolate? Cuénteme Muy bien No se puede pedir nada, a lo que cabe ¿A lo que es gratis? ¿Cómo es eso? ¿A lo que había regalado, no? Exactamente, y más gratis Cuénteme, ¿qué le parece a usted que el ayuntamiento haga todos los años esta chocolatada? Pues muy bien, porque yo soy de... que ando en los centros sobre las personas también ¿Y usted cuántos años tiene, Manolo? ¿Me lo puede contar? Tengo cuatro chicas, pero todas ya casadas y eso Tengo nueve bisnietos ¿Le ve usted muy bien acompañada? Estas son amigas mías Son amigas, nada más ¿Después de los churritos se ve usted al baile o no? Sí, sí, todos los días tengo que presenciales cuando le hay Muy buenas tardes Hola, buenas tardes No es la primera vez que estás en esta feria, ¿no? Llevamos más de 50 años ya aquí Servís un montón de chocolate, pero un día como hoy, con nuestros mayores Hoy, pues 1.100 chocolates o 1.200, porque viene con los nietos y algunos hay que dar de más Cuéntame, porque me acaban de decir que os habéis excedido un poco el chocolate Y que os habéis dado más churros, que les tratéis especialmente bien ¿Es importante este día para vosotros en las fiestas? Hombre, claro que es importante Viene la gente mayor, le damos el chocolate con churros gratis Vienen y aprovechan los hombres como pueden, se lo pasan bien Tú que imagino que vas de feria en feria y conoces muy bien este mundo ¿Qué te parece que el ayuntamiento tenga esta iniciativa con los mayores? Pues muy bien, me parece buenísimo Que les den un servicio de este calibre Y ahora dame el truco de los churros, anda ¿Eh? Que me des el truco de los churros, que a mí me sale fatal Harina, agua caliente y sal y se acabó Lo demás ya es la maña Mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo Gracias, que tengáis buena tarde Gracias Bien, yo, los mayores de nuestra ciudad siempre han sido un referente Siempre han sido un sector de la ciudad Que ha dinamizado mucho la actividad dentro de Fuenlabrada Que siempre han estado manteniéndonos vivos, ¿no? Porque han sido los que más nos han reclamado, los que más han construido la ciudad junto con el equipo de gobierno Y creo que es una deuda que tiene la ciudad con ellos, ¿no? Desde el punto de vista del equipo de gobierno Creemos que la política de los mayores tenemos que intensificarla aún más Se venía haciendo una gran labor anteriormente Y mi compromiso ha sido, pues como nuevo alcalde, incrementar esa apuesta por los mayores de nuestra ciudad Entendemos que aquellos compromisos que voy adquiriendo, pues intento cumplirlo Y si no, pues no los adquiero Yo creo que la política hay que entenderla así Y desde luego así lo voy a realizar durante mi mandato Una última cuestión Nos quedan muchas fiestas por delante ¿Qué les diría a los vecinos y vecinas para que no se pierdan absolutamente nada? Bueno, pues yo les diría que tenemos unas fiestas un año más Acaban el verano y prácticamente empezamos el curso escolar con las fiestas de Fuenlabrada Y señalarles que hemos hecho una programación de lo más variopinta, ¿no? Pues desde la música, desde las actividades culturales, infantiles, mayores, gente joven Y en este sentido, pues invitar que yo creo que siempre habrá un espacio dentro de la programación cultural Para que cualquier vecino o vecina se siente identificado y pueda disfrutar de las mismas Como yo digo, siempre hemos dado una vuelta de tuerca más en esta ocasión Hemos querido hacer partícipe no solamente a las entidades sino también a los jóvenes valores de nuestra ciudad Por eso podréis ver que en los dos escenarios que tenemos para la música Va a haber pues algunos como teloneros y otros como cabezas de cartel Van a estar nuestros jóvenes músicos pues brillando con el mismo brillo que brilla en el resto de los grupos profesionales Esa cantera que empezó con Leo, empezó con Leo Jiménez Y que no ha parado de crecer y que tenemos de verdad grandes músicos aquí en esta cantera de la que tú hablas Pero no solamente eso, decías que unas fiestas algo diferentes efectivamente Unas fiestas que no solamente estamos abordando los temas, bueno pues los ritmos como el pop, como el rock Como la copla que también llevo unos años pisando nuestras tablas Es que además hemos metido muchísima música urbana Es complicado porque hay muchísima música, muy buena música y muchísimas actividades muy diversas Pero si haces un huequecito al final acabas encontrando que vas a llegar a todas ellas Y si no a todas ellas al menos a aquellas que más te van a placer Va a ser muy difícil que puedan elegir porque es una oferta muy variada Así que les invito a todos que se acerquen a cualquiera de los puntos que hemos dedicado para ellos Les invito a que lo hagan en familia, con amigos, con vecinos, con compañeros de trabajo Con el resto de los vecinos que lo van a disfrutar, lo van a pasar muy bien Y aquí nos vamos a encontrar todos nosotros Gracias